pero no se que intrusiones hay que joderse con el le digo en un strike me meto un knife para cargarlo y el quédate aquí no te muevas de ahí lo mataron tírate para variar tírate un gambito que gamit y gamit o chico por favor un gambito nada más que te lo digo ponte la vida no estuvo no estuvo para el proceso de gambit es que yo nunca jugué el otro gambit pero cuando tú no jugaste el season de drifter y eso pero no jugué ningún gambit pero te digo gambit ahora porque me gusta porque es un juego nada más el ganado perder el primero estaba que eran tres juegos a veces tengo que hacer un survival tengo que ganar uno más ya tengo 6 de 7 que yo sé aquí si la mide la posterity creo que nos vamos a partir pero tranquilo dejamos amor que al frente man que nos mata con la escudo humano si me voy al frente si me voy al frente vamos a perder yo juego atrás me acuerdo de ese episodio le cayeron le cayeron encima pero bien brutal mano si me voy a ver negros amarrados en los tanques y todo para que si si de escudo de escudo de escudo de escudo si en serio se tiraron si no es que ellos ya ese episodio es viejo acuérdate que South Park es bien humor negro si tú no te gustó humor negro te vas a ofender mhm porque ellos ellos se tripean a los negros por la cazas se tripean a los negros a los negros sale Jesús en el cabrón South Park si religiado y toda la pendeja sí ellos están cabrones a ellos no les importa un carajo si tú te ofendes si tú te ofendes si tú te ofendes por esas cosas se va a pertenecer veía uno con las egales así que pendiente ay bendito andando juntos no estemos si te abiertas entonces no por dentro por B no hay uno hay pero uno de espalda se metió para adentro estaban adentro está ahí mismo está ahí mismo se fue para atrás están todos aquí están todos aquí ahí se fue para atrás ahí se fue para atrás está tocado está tocado está tocado ay maría si se movió se movió se movió se movió se movió no la puede no la puede no la puede no la puede entonces es f***ing one shot man y me dejó a mí oíste son dos se va el de las hermales y el otro viene el pana a ayudarlo ese mismo ese mismo eso es la heavy ahí está tocado también mira me mató con la miel de chiro que en ese no ya le he subido a la vida ya le he que carajo ya le he subido a la vida cógela 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 que yo te cubro ahora que me tiro el chiro de espalda de espalda no tengo gente de todo el lado me jodí me mató me tengo como un delay de estamos ganando eh vale ese vale ese vale no mira como me mató como quiera tenemos que matar a uno más de ellos mira no se murió me cago en la p*** madre voy con ustedes voy con ustedes no se muere le doy y le doy no se muere me cago en la m*** estoy llegando estoy llegando estoy llegando estoy llegando no está vuelto no se pusieron un swift ahí vamos está tocado cola cola todo es coño espérate que vino uno y lo maté voy esta monkey solo ahí no lo va a matar lo maté lo maté lo maté lo maté maté dos aquí ñeta pero se me escaparon dos o tres lo tené guancho que ahora no salen corriendo se me iban sí a mí también se me iban vamos por B o por C no lo mismo por fuera por fuera por fuera ok tenemos ventaja yo tengo sniper por lo menos tengan cuidado con la Jotun que es la que está dando brincando y disparando se fueron arriba se fueron arriba se fueron arriba no hay uno ahí cuidado el del árbol está acá venga lo estoy apuntando lo estoy apuntando espérate por aquí por C por C por C está en el piso está en el piso va a tele sniper maldita cia puñeta el tipo está hardscopying de espalda de espalda de espalda de espalda está tocado el cabrón vamos vamos ay me dice se me ha quedado se me ha metido para la escalera buena buena me dio sniper cuidado cuidado con la paleta está tocado hay otro 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 hay varios otra vez le dicen fue para atrás muerto 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 ya está la mía ya está la mía estoy aquí contigo estoy aquí contigo mira que mierda ay muñeta hoy jevi el cabrón me tiró con la yotra el dragon no este monkey está hecho para atrás se va a tomar ahora cogieron pesada yo creo que me quitaron a mí porque la cogí y los cabrones mira el cabrón viene invisible mano no lo vi salte de ahí salte de ahí cuidado raro échate para acá échate para acá échate para acá está bien yo lo cojo no te preocupes yo lo cojo a los dos buena 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 papi hay otro más arriba arriba le di body se fue corriendo está abajo si le di body se fue por ahí abajo tengo un super jet de espalda de espalda yo tu dragón vamos coño hay uno atrás hay uno atrás con el de ahora está atrás bueno ya lo maté maté otro maté otro le di le di body ay tiró el super está arriba está arriba metelo abajo abajo yo tu ahí lo congelé lo congelé dragon estás ahí corre corre no no está cogiendo bandera está cogiendo bandera va para donde este dragon mira no hay vida eh mierda ya muerto 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 dragon bueno si le metí con una granada se quedó mira son monstruos si si yo te iba a decir coño pero su barba no era de 4 no sé el carajo estoy pensando antes era sí antes era antes ¿verdad? ok 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 no estoy loco yo esto yo tiene el super también hay que dejar el super como para táctico porque si lo metí lo van a ser lo van a ser le di a uno tiene que estar haciendo un sniper tanto tanto hay otra espérate lo cogí lo cogí bueno 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 te la cola yo tú te la está tirando a ti el que está aquí ya 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 las terminó las dos muerto muerto dale tiro super si para adelante se lo tiro ya no lo estaba está corriendo pero persigue 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 se puso a humida se puso a humida el tipo persigue no papi si me tiraron un super a mí aquí no puedo perseguirlo está escondido era está entrepado ahí mierda mano se me cruzaron dos y el se fue con el otro y tenía otro muerto maldita buena granada esa el otro se escapó ahí está ahí está bueno yo lo cogí los dos yo cogí los dos bueno también tenemos que quedar vivos vivos y ganamos por vida yo tuve un maldita sea la madre hermano pero yo brinco y como quiera me da ya gasto las dos ya no tiene ay de espaldas me salió monkey está arriba tú vas a ver de ahí bueno muerto muerto para que siga haciendo hardscoping me veló la güira de espaldas cabrón si si se quedó ahí haciendo hardscoping por fuera otra vez si ahí va si ganamos este último así que usen super si 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 pero que hay un gol viene 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 tiene se puso mira ahí mate ese cabrón arriba ese mismo te me está dando duro espérate ya está muerto está muerto me ha tocado está aguancho pero el super lo va a matar mira no lo mató va por donde tú está monkey ahí cógelo cógelo muerto ya bueno donde donde ah si cuida con la yo tú con eso de espalda la mira viene un bici ese mismo diablo lo malaste el bien voy a dar espalda a otro dran cuidado si si cuidado estoy por ahí ya salí estoy llegando voy por fuera si hay dos no me di cuenta cabrón con un tiro me mató tiene que tener algo rampage o algo puñeta que mira este cabrón me dio dos tiros y me mató también steady hand mierda salió la capa donde está la A ten cuidado ahí que mierda si le di al boto para disparar me cago en la chula ya muerto 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 donde está el otro por aquí por el pasillito están en el pasillito el rocket me jodí a los dos cabrón a los dos si ya te quedaste solo dragón tienes que matar a cuatro me voy a matar ni a uno ya no te dieron una flecha porque te detienes en el toma buena golden golden no se va a prender no se va a prender todavía apuntando él no va a ser tan perdeo de espalda y te mató porque te tiró de espalda porque si no no te mataba ya sabemos chinito tenemos que morir para que dragon los mate a todos tú no te lleves tú no te lleves el martillo y se va a tu casa ya mismo ya mismo estoy velando puente atrás pero no veo nadie están con ustedes allá tengo uno tocado allá están en B rápido que la vi prendí me moví estoy dando la vuelta estoy con dragon yo me voy a matar el de ayoto que era un guarda no están en B no pero salen acá salen acá en C buena dragon buena cubierta cuidado que no te mates con el sniper o con el super del guarda vamos a cubrir la caja estoy corriendo monkey arriba cuidado yo tu brinca vente 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 y la cogí y me congeló y me congeló porque lo tiró ahí mismo me fui para el carajo la cajita está en el piso y va a un hunter a coger la hora había otro super más se prendió otro más no lo mató no lo mató se prendió el cabrón Warlock no lo mató si no lo mataba estamos perdiendo no 4 a 1 ya lo pensé estamos perdiendo estamos ganando estamos ganando tenemos que vivir tenemos que vivir están todos acá atrás están todos acá atrás buena dragon buena al final al final muerto ya se acabó me estaba tirando a mí tú le tiraste para abajo vete para tu casa kill tape y thread detector lo mató Gracias.